Música Bien, ya a partir del jueves el programa Querer, Creer, Crear dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe bueno, desembarca en la ciudad, va a haber una marea de cultura en donde más de 140 artistas y grupos de danza van a pasar por los escenarios que están montados en el Club Deportivo Jorge Ñuberi donde va a ser la sede de este programa a partir del jueves a las 20.30 y viernes 20.30 y luego el sábado a partir de las 16.30 comienzan las actividades es un programa que ya tiene dos años y medio en vigencia y bueno, se despide del año 2014 con sede en Galvez en Galvez hubo más de 90 inscriptos de todas las ramas artísticas no solo es danza y música, también hay fotógrafos, hay artistas plásticos hay emprendedores, hay artesanos así que de Galvez fue muy buena la respuesta y también de localidades vecinas porque es un encuentro regional el costo es totalmente gratuito, la entrada es libre esperamos a todas las familias para que se acerquen sábado y domingo a partir de las 4.30 de la tarde va a haber kermés para la familia con juegos previo a las actividades en los escenarios centrales va a haber sillas, va a haber mesa si quieren acercarse con su sillón para estar más cómodo también hay posibilidades bueno, además de los dos escenarios que están montados va a haber montadas dos carpas en uno van a estar los artesanos y los emprendedores y en otro las muestras de artistas plásticos y fotógrafos así que es para recorrer y pasar la tarde a plena arte y cultura la grilla de programación en sí específicamente en qué horario está cada banda no lo tenemos lo que sí es importante que también hay son los talleres y cursos que también son libres y gratuitos que serán sábado y domingo por la mañana a partir de las 10 de la mañana en diferentes lugares e instituciones de Galvez eso sí se puede ver en el Facebook del municipio en el Facebook del Querer, Querer, Crear en la página del municipio también están la verdad que son talleres muy lindos con gente de primer nivel que los va a dar y totalmente libre y gratuito solo hay que ir, acercarse en el horario al lugar especificado donde se dé ese curso para finales de noviembre vuelve a Galvez Juan Pablo Gereto el municipio de la ciudad a través de la Subsecretaría de Cultura coorganiza junto con Enfoco Estudios la presencia de este artista que se va a presentar el sábado y el domingo sábado 21 y domingo 22 en el Teatro Marconi a las 21 horas así que felices de que vuelva a casa digamos el niño prodigio que tantos premios ha recibido y que tanto orgullo le da a los ciudadanos de Galvez verlo desde la pantalla chica o saber de todos sus logros por fin lo vamos a aplaudir en vivo en estos dos días en el teatro el municipio creo que usó todas las herramientas para realizar gestiones y que Galvez tenga movimiento y que se puedan realizar diferentes actividades culturales apoyando a grupos en particular y a la vez gestionando cosas a través de Nación además para que puedan estar aquí en la ciudad y generalmente tratando de que sea de forma gratuita